Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos rápidamente con la información de los deportes porque hay mucho que platicar y es que pues está la actividad de la Conca Champions, hoy hay fútbol, hoy juegan los rayados, pero ayer lo hizo el equipo de las Águilas de la América que así regresan a la Ciudad de México felices tras haber ganado su partido. El equipo de América derrotó dos goles por cero como visitante de Filadelfia, con este resultado las Águilas ganaron con global de cuatro goles por cero y avanzaron a la final de la Conca Champions donde esperan rival, quien será Cruz Azul o Monterrey ya que el partido será el día de hoy por la noche, América que pues prácticamente todo el partido iba a 0-0, tenía la ventaja del 2-0, manejó el encuentro a su conveniencia, pero en los últimos 10 minutos marcó los dos goles con el que ganó el partido y bueno, una vez más el equipo de la MLS queda a un lado y habrá final mexicana, eso sin duda, ya sea Monterrey o Cruz Azul estarán enfrentando a las Águilas de la América por un boleto al Mundial de Clubes. Y bueno, pues lo que decíamos, los rayados juegan el día de hoy, hicieron entrenamiento en la cancha del Estadio Azteca como lo pide el reglamento de la Conca Champions, tienen que hacer reconocimiento de cancha, ahí vemos a Esteban Andrada que está entrenando, que fue traído para estos momentos importantes, Monterrey tiene la ventaja después de haber ganado uno por cero el juego de ida, es decir, si Monterrey gana o empata, avanza, si pierde metiendo goles, también avanza por el criterio del gol de visitante, el 1-0 le manda el partido a tiempos extras y las cosas con el equipo de los rayados del Monterrey, habló del Vasco Aguirre al final del entrenamiento antes de viajar a la Ciudad de México, no andaba de muy buen humor, cortante en sus respuestas, de una cara así de pocos amigos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Vasco. Les pregunto si ya encontraste eso faltante. Dije que le faltaba chispa, Felipe, dije que le faltaba chispa, dije energía, recuerdo perfectamente lo que dije, le faltaba energía y chispa al equipo. Estamos bien, ahora estamos recuperados, hubo gente que ya tuvo su pausita buena, gente que está más sana, ya viene Guti, ya llegó Guti, nos falta Aguirre y Vincent, ya está Moreno listo, estamos 18, nos faltan dos más para estar los 20. Y de la conca nos vamos al torneo que la verdad es de otro nivel, que alcanza otras esferas como lo es la Champions League, los resultados que se dieron el día de ayer, dos goleadas, una de ellas la del equipo del mexicano Edson Álvarez, el Ajax se puso 5 por 1 al Sporting de Lisboa, mientras que el Manchester City lo hizo derrotando en casa a Leipzig con gol marcador de 6 goles a 3, el Liverpool contra el Milan fue un partidazo de volteretas y demás, ganó 3 goles por 2 al equipo del Milan. En el Real Madrid estaba 0 por 0 prácticamente todo el encuentro contra el Inter y en los últimos minutos Rodrigo marcó el gol que le dio el triunfo a los merengues, 1 por 0 y el resultado sorpresivo sin duda alguna fue el de las brujas frente al equipo del Paris Saint Germain con todo su arsenal, Messi, Neymar y Mbappé y compañía pues no pudieron hacer más que un gol al empatar de visitantes contra el equipo de Brujas, Porto del Tecatito empató 0 por 0 ante el Atlético, estos son los resultados que se dieron el día de ayer. Y bueno Rayado está enfocado en el partido de esta noche pero tenemos declaraciones de Tigres porque en el campamento felino pues si se están preparando para enfrentar al Monterrey lo están estudiando de muy buena manera y es que Diego Reyes habló el día de ayer en conferencia de prensa y sabe lo que es jugar clásicos, los jugó con América, los jugó cuando en su paso que tuvo por Europa y ahora le tocará vivir el clásico regiomontano, dice que son partidos especiales porque se juegan más que 3 puntos así que pues no se trata de cómo jugarlos sino de cómo ganarlos. Obviamente creo que el factor físico pues va a ser importante pero creo que en este tipo de partidos cuando se juega más allá de 3 puntos eso queda de un lado, creo que que el corazón, la pasión y la determinación es lo que lleva un equipo a ganar y no va a ser la excepción así que no tenemos que confiarnos en ese aspecto de que ellos van a llegar cansados porque creo que eso no va a ser. Hay las palabras de Diego Reyes y bueno pues también otro de los temas que toca el sanguero del equipo de Tigres es sobre Funes Mori, lo importante que es el mellizo para los rayados del Monterrey, es el goleador del equipo y por supuesto pondrán especial atención en lo que puede hacer Rogelio Funes Mori. Bueno crítica siempre vamos a tener como futbolistas, creo que eso va más allá, no deja de ser un gran jugador, es un buen delantero, tratar de pararlo pues obviamente va a ser, vamos a hacerlo en equipo, tratar de que los tres de atrás estemos muy bien concentrados para que no pueda hacer nada, sabemos que juega muy bien de poste, que baja muy bien los balones, que es determinante en el área, así que vamos a tratar de estar siempre pegado a él para que no pueda hacer su función y bueno tratar de complementarnos, ya en los tres de arriba hablarnos junto con los dos de adelante que vamos a tener como contenciones para ayudarnos entre nosotros y colaborarnos para hacer un buen partido entre todos y dejar el marco atrás en cero que es lo más importante. Ahí el tema del clásico Reggio Montano y antes de despedir déjame le presento al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, tras siete encuentros en la Serie del Rey, lo inimaginable sucedió, la hazaña la consiguió el equipo de los Toros de Tijuana después de que iban perdiendo tres juegos por cero en la Serie del Rey, o sea esto significa que el equipo de los Leones de Yucatán estaban solamente a un partido de ganar para proclamarse campeones, pero el equipo de Toros ganó siete de forma consecutiva entre la algarabía de toda la gente en las tribunas del Estadio Chevron que fueron más de 17 mil personas y así el equipo de los Toros de Tijuana lograron el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y el momento del último out, del out 27 con el que logran el triunfo. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.